Hay que ver si después será 2.27 igual que ayer en la calificación o subirán a 2.28. No tenemos todavía información de ese detalle, pero parece probable pensar, parece razonable que aquí suban a 2.28. Rubel Pobarniq, uno de los representantes soviéticos. El otro es Igor Pakliq. Estados Unidos es el único país que tiene 3 representantes. Austin, Conway, Rick Noji. Polonia cuenta con un representante. Artur Patika, España con otro. Noruega con este hombre que tiene en sus pantallas. Egnar Hoen, Gran Bretaña, Dalton Grand. Que como comentaba Carlos Martín, no es el único hombre que no ha iniciado aún el concurso. Tampoco ahora el Noruego ha podido. Bahamas acude con un atleta, con Troy Kemp. Y Yugoslavia contra Uttin Topic. Esos son los 14 finalistas. Y vamos a ver en el marcador, por vez primera, intentar a este hombre por tercera vez. Todos los demás han superado, los demás que lo han intentado. Ya se le está contando el tiempo a Hoen. Son los inconvenientes de ser el único atleta que... que debe superar esa altura. Pero solamente ahora los juguetes han puesto en marcha el cronómetro. Acaban de salir a la pista, los atletas, lo dan ustedes al fondo. Los participantes en la final de los 1500 metros. Osteinar Hoen, que puede ser el primer hombre que quede eliminado en esta final de salto de altura. Es uno de los dos más jóvenes. Y en efecto, fue eliminado. Tenía una marca personal. Tiene una marca personal. De dos metros y veintinueve centímetros. Con dos veinticuatro. El joven queda eliminado. No es para rasgarse las vestiduras. Es muy joven, veinte años. Ha pagado el tributo a la alta competición. A su debut en un campeonato del mundo. Hasta ahora no había estado en ninguna gran competición jugando o estando al nivel de los mejores. El siguiente en saltar será Arturo Ortiz. Y el listón que se va a situar en 228. Arturo se calificó para la final con 2.27. El realizador nos lleva a la pista de calentamiento. Es así que el pregüer, haciendo, ensayando la entrega del testigo con Katrin Crave para la final del 4 por 100. La polivalencia de Grip Brewer le podría posibilitar el hacer el 4 por 100. Y 4 por 300, si es que así el responsable técnico alemán lo exige. Es el caso, por ejemplo, de Sandra Mayes. Aunque, probablemente, aunque ayer las españolas batían un récord en España con 44.06 en el 4 por 100. Casi había la seguridad absoluta de que no podría calificarse el equipo español más allá de esa primera criba. Ayer Brewer no intervino en el 4 por 4, solo lo hizo en el 4 por 100. Pero, claro, hoy es un día de finales y habrá que ver las conjeturas que hagan los responsables del equipo técnico alemán, puesto que las mayores esperanzas de triunfo de los alemanes se fundan en el relevo corto, en el 4 por 100, y no en el relevo de 4 por 400. Arturo Ortiz, 2 metros y 28 centímetros, es su primera tentativa. Ahora, estamos a, escasamente, a 5 minutos de la salida de los 1.500 metros. Ya están los atletas en la curva de donde arranca la prueba. Y ahí va Arturo Ortiz. Sobre 2.28, todavía tendrá Arturo dos oportunidades más. Vamos a ver la repetición. Llego muy rápido a la batida, pero no advertimos ninguna, ningún fallo técnico que a buen seguro, él mismo o Francisco López, entre otros, sí advertirá a causa de ese fallo. Ahora, Arturo Partica renuncia a saltar sobre 2.28, el turno es para Marino Draque, de Cuba. Otro español intervino en la calificación de altura, pero sin el éxito de Arturo Ortiz, Gustavo Adolfo Becker, que se quedó en los 2.27, saltó 2.24, pero sobre 2.27 encontró las suficientes dificultades como para derribar por tres veces consecutivas el listón y quedarse en la calificación. Ahí va Marino Draque, sobre 2.28, ha derribado ya incluso con la mano antes de iniciar el salto. Y nos vamos a los 1.500. ¡Suscríbete al salto!